muy bien amigos de youtube continuamos les voy a decir las diferencias que hay entre este batman que estamos reseñando y el batman clásico o mejor dicho el batman original de la caricatura de justice league action la figura básica qué diferencias hay porque hay que saberlo cuáles son las únicas tres diferencias que de estos dos batman así que bueno cuatro en total cuatro así que el batman el batman con la figura batman con el budget tiene unas sombreras que por cierto ninguna otra figura de batman tiene pero realmente no es algo así realmente bueno porque las sombras impiden la movilidad del otra diferencia importante que quiero mencionar es que las botas y un diseño diferente lo podemos ver acá tiene un diseño diferente de relieve o no de relieve un esculpido un esculpido si más cuadrado más cuadraditos así bien chido mira cuadrado 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 bota bota cuadrado esculpido en las botas cuadrado 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 y aquí está más liso y todo esto obviamente la diferencia más obvia y notorio es que la capa aquí es negra negra y esta capa es de color azul y déjame decirte que esta capa la tela que a mí un poco diría yo es más como lisa y es como más esponjosa como de un trapito o sea es otro tipo de tela pero no sé cómo diferenciar cómo se llama esta tela a esta tela sólo sé que se siente diferente y se ve diferente como que más esponjosa otra diferencia que es la diferencia más obvia son los colores en lugar de negro usan azul en el cinturón en lugar de gris utilizan amarillo y en lugar y los detalles de pintura son diferentes que un poco de blanco un poco de azul acá en los detalles lo que cambia son los colores pero realmente es la misma figura fuera bueno en cuanto a colores se refiere y el esculpido si en los hombros en las botas y la capa antes de que acabe el vídeo un comentario esta figura de batman con el budget me recuerda mucho a maxi con su jet pack si este modelo que básicamente se podría decir que es parecido bastante ya que ambas figuras tienen el mismo concepto de ser vehículos voladores voladores que se arman con piezas de plástico o piezas de plástico huecas con las que se unen a presión parecido al connect tech y ambos tienen mecanismos así parecidos lo que está tratando de decir es que se parecen bastante en ese concepto de que ambos son vehículos voladores piezas huecas se arman y que incluye una sola figura o sea si ahora si me preguntan cuál me gusta más el batman con budget o el max steel jet pack obviamente el max steel porque uno es de connect tech lo puedes armar lo puedes transformar le puedes cambiar formas hacer lo que tú quieras y lanza misiles de verdad con un botón y este no lanza misiles este tiene detalles de plástico transparente muy buenos como aquí en él en la parte de acá de aquí o sea sólo digo eso es todo todo la vídeo review espero que les haya gustado si les gustó el vídeo por favor comenten suscríbanse denle like y nos vemos hasta la próxima soy el ex rojo